de los contratos y modificaciones que realizó con la constructora Odebrecht de 2006 a 2016. Para hablar del tema, saludo con gusto a Óscar Guerrafort, comisionado del INAI. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, comisionado. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Pues bueno, esto se desencadena después de que hace un mes también Gilberto Mascareñas, exdirector del sector de operaciones estructuradas de Odebrecht, dijera que en 2014 la empresa Pemex en México solicitó y obtuvo el permiso para entregar 5 millones de dólares al entonces director. Mira, ese es un asunto que sale de nuestra competencia. Mira, lo que nosotros resolvimos ayer es que tres ciudadanos hicieron solicitud de información a Pemex para pedirle los contratos que tiene esta empresa. Uno pidió un contrato en específico, otro pidió todos los contratos que tienen con la empresa que tú mencionas, que evidentemente pues ha sido noticia a nivel internacional por diversos actos de producción que se presumen en otros países o que ya se han comprobado. En el caso nuestro, pues bueno, el problema es que Pemex reservó la información de estos contratos, así como de sus anexos y de las modificaciones a los mismos, diciendo que estaban reservados porque estos están en investigaciones que lleva a cabo la función pública y la PGR, lo cual es cierto y que bueno, pero esto desde nuestro punto de vista de los comisionados del INAI no es suficiente para que los comisionados no puedan conocer estos contratos, dado que estos contratos pues ya fueron realizados, ya fueron finalizados, por ejemplo los tres contratos que Pemex tiene, pues son contratos que terminaron uno de ellos el 17 de noviembre del año pasado, el 29 de abril de este año, el otro el 17 de noviembre del 2015 y el otro en agosto del 2015. Son contratos que realmente son de cantidades importantes, por ejemplo uno de ellos pues es de 1.800 millones de pesos, otro es de 84 millones de pesos, 840 millones de pesos y el otro es de 1.410 de pesos. Y estos contratos principalmente, bueno, van dirigidos al aprovechamiento de residuales de oridesa refinería, principalmente la Miguel Hidalgo y Salamanca. Entonces, bueno, nosotros consideramos que la reserva aquí sobre Pemex no es adecuada y entonces ordenamos a la empresa que debe entregar los contratos. Ahora, estos contratos la empresa hay que decirlo, Pemex ya los tiene en su postal, el problema es que los contratos van acompañados de anexos, por ejemplo uno de estos contratos tiene 24 anexos y eso también fue solicitado y es un criterio que cuando se pide un contrato tiene que entregarse evidentemente con todos sus anexos. Además, estos contratos tienen convenios modificatorios, que quiere decir que las pautas originales y puede ser que hasta las cantidades que se pactaron, pues fueron modificadas por el final de circunstancias, lo cual también pidió el solicitante y lo que estamos haciendo es ordenar la entrega. En versión pública, eso quiere decir que aquellos datos que son personales que puede tener cualquier contrato de particulares como domicilios, teléfonos, de estados, no en el caso obviamente de funcionarios públicos. Bien, Pemex ya había argumentado que estos contratos no podían ser republicados porque podría obstruir de cierta manera los procesos para fincar responsabilidades. ¿Ya tuvieron alguna respuesta en esta ocasión? No, no, fue la misma respuesta que dio a los tres solicitantes y por eso los solicitantes se quejaron y metieron su recurso de revisión. Nosotros consideramos que no se actualiza, que una cosa es ya los contratos, como te digo, realizados, que han finicitado y que tienen sus características, eso ya no van a cambiar. Otra cosa, y eso sí estaría reservado hasta que finalice, son las investigaciones que está siguiendo la función pública en el ramo administrativo como la PCR en el ramo penal. Entonces, evidentemente, eso sí es reservado. ¿Qué sigue si no hay cooperación por parte de Pemex? No, no, las resoluciones por ley y por la Constitución son definitivas inatacables. Pemex tiene que dar, digamos, cumplimiento de esa resolución en un plazo de cinco días después de que sea notificado por nosotros. Digamos, en un lapso más o menos, no más allá de diez días, tendrá que entregar esta información al ciudadano en versiones públicas, dado que así lo marca la Constitución. Como te digo, ya los contratos, si no se suman a Pemex, ya están en la página de Pemex. El problema es que no están los anexos ni los acuerdos modificatorios, que es lo que estamos ordenando que entregue a los solicitantes. Bien, entonces, tienen máximo diez días para entregarlos, ¿cierto? Así es, o sea, son cinco días a partir de que lo notifiquemos. Yo creo que se lo están notificando a más tarde el día lunes, y a partir de ahí comenzarán a correr estos cinco días hábiles para que entreguen. Nosotros, evidentemente, le damos seguimiento al cumplimiento de las resoluciones. Y, obviamente, el expediente se cierra hasta que se cumple la misma. Bien, pues estaremos muy pendientes en estos días a ver si se entregan estos documentos que faltan para seguir con las investigaciones sobre la relación que podrían tener con este caso de Odebrecht. Y nos pondremos en contacto más adelante. Así es, con mucho gusto los tendremos informados a ti y a todo tu auditorio.